Estamos en marcha, ya pasó el cimbronazo de obras, digamos. Se le dio una atención muy, muy esmerada este año a la pileta, partiendo desde la sala de máquinas, que se cambió en su totalidad, sala de máquinas completa, con dos equipos de filtro, 500.000 litros de trabajo. Y de ahí hacia adelante nos metimos y hemos pintado pisos, ventanas, paredes, techo. La pileta misma. Ya veníamos con la reserva de los andaribeles nuevos. Se han comprado los seis andaribeles totalmente nuevos, todos igualitos. Y bueno, estuvimos dos meses parados, gracias al aguante y a la espera de la gente, del socio. Pero creo que los resultados demuestran que valió la pena esa espera. Sí, totalmente. Aparte, bueno, ahora estamos viendo justamente chicos ya del instituto. Los chicos que vienen a la escuela y también tienen la actividad deportiva. Eso es un proyectazo. Sí, sí, ese es un pilar fundamental en nuestro proyecto educativo. El Instituto Educativo Libertador tiene clases de natación durante todo el año, desde el nivel inicial y hasta el secundario. Los chicos tienen esa hora de natación en la semana en donde se trabaja muchísimo. Toda la conexión de deporte, salud, educación, el club mismo como institución. Y bueno, nuestra herramienta es esta, es el deporte, es la natación específicamente. Y intentamos de que todos lo disfruten de la mejor manera. Entonces, para eso hay que tener condiciones, hay que tener los profes preparados, las clases tienen que ser atractivas, hay que convencer a la familia de que tienen que estar, tienen que aprovechar esto. Y bueno, en su momento llevó su trabajito, pero hoy en día es fuertísimo es fuertísimo y es muy agradable ver cómo está todo ensamblado y cómo tanto docentes, niños, familia aprovechan esa propuesta. Una excelente visión en su momento de todo este gran proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se plantea la orientación del colegio, se contemplaron este tipo de situaciones. Un poco se sabía cómo nos iba a ir sucediendo en la historia del tiempo. Pero estábamos convencidos de que iba a ser positivo, de que iba a dar resultados. Hoy en la ciudad, la gente que viene a inscribir a los chicos ya la conoce a la propuesta, está totalmente de acuerdo, apoya y después queda en manos nuestras, en manos del colegio, de los dirigentes y de todo, de que la cosa se siga actualizando, que se siga ayornando con todo lo que va pasando en la vida misma. Bueno, la pileta, aparte de lo que está con el proyecto educativo, también la utilizan los profes para entrenamiento y también se hace en natación social, como quien dice, ¿desde qué hora hasta qué hora pueden venir a disfrutar? Mirá, la pileta, hay una frase muy dicha que dice que hay pileta para todos. La pileta abre desde las 6 y media, 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y en ese rango horario están todas las actividades, desde matronatación para bebés, escuelita de niños, de escuela de nado para mayores, los equipos de pre-competencia, competencia, aquagym, actividad acuática para tercera edad, que es una actividad en donde apuntamos muy, muy mucho a la salud y a la condición personal de los socios y bueno, podemos decir que desde los 9 meses hasta sin límite de edad están las condiciones dadas en la pileta para que disfruten del medio acuático que ya está súper comprobado que es el más sano de todos.